Hola a todos, aquí en un novio de FIFA 22 Y hoy, metiendo en pantalla, estamos aquí porque no tengo la solución más barata Al nuevo SBC de desafío de la League Gun, ¿vale? En el que nos da un sobre de jugadores premium Un sobre con 12 jugadores de la League Gun y 3 de ellos únicos, así que bueno Antes de empezar, deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada Estarás atentos a todo lo que voy subiendo diariamente Que es todos los SBC, si merecen la pena, objetivos, etc Y más ahora que vienen los TOTS, es muy importante que te suscribas Para intentar conseguir un TOTS de forma gratis, siguiendo los consejos del canal Comentaros también que si te suscribes tendrás mi suerte Y te tocará un jugador del equipo de la temporada, un TOTS En el primer sobre que abras de FIFA 22 en los TOTS Así que bueno, dicho esto, también comentaros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy haciendo directo diario Dicho esto, vamos con desafío de la League Gun Intercambio una plantilla por un sobre con 12 jugadores de la League Gun 3 de ellos únicos, ábralo ya o guárdatelo para los TOTS, te dice Yo me lo guardaría, ¿vale? Si te lo haces Guárdatelo para los TOTS de la comunidad Que habrá alguno de la League Gun o para cuando salgan los de la League Gun También os aviso que son los últimos, ¿vale? Así que bueno, ya cada uno que haga lo que quiera Duran dos días, tenéis dos días para hacerlo El SBC lo que te toque no puedes venderlo, ¿vale? Así que bueno, la alineación es un 5-2-2-1 Y nos piden jugadores de Francia Mínimo 1, ¿vale? Así que fácil, hacéis así, os venís aquí Y ponéis, venga, jugadores de Francia mínimo 1 Me piden el juego, pues me vengo aquí, pim pam Y me pongo un francés Moaoso Ah, la primera desafío completado Así pensad en hacer los SBCs Países y regiones mínimo 4, ¿vale? Tú lo piensas en tu mente, ¿vale? Oro, todo de oro, ¿vale? Único 7, ¿vale? Pues mira, para tener un poco de química Pones algún que otro francés más, ¿vale? Que sea de oro, importante Porque te han dicho que mínimo oro Mira, centrales no tengo Pues a ver qué tengo No tengo nada, ¿vale? Oro único Tengo a Klaus, tengo a Mollet Tengo a Fofana, tengo a Cunate Y tengo a Ducure Venga, ponemos por aquí varios franceses Simplemente con estos franceses Ya voy a tener la química completa de la plantilla, ¿vale? Con esto ya tengo toda la química de la plantilla Así que el resto simplemente Me pongo los jugadores más malos Que tenga de oro único del juego Y ya está, ¿vale? Piden solo 30 de química, ¿vale? Así que hacerlo todos, de verdad Es un SBC muy fácil Muy, muy fácil, chicos De verdad, muy fácil No piden ni siquiera química, ¿vale? Así que haceros todos el SBC Que es un buen sobre Te lo guardas para cuando sacas los Tots Y pues igual tienes suerte en este sobre O igual no, no se sabe Pero bueno, que lo hagáis Que es gratis casi el sobre Bueno, de hecho es gratis Porque son simplemente 11 jugadores De los peores que tengas en el club Como veis, todo completado en un momento, ¿vale? Así se hace el SBC, ¿vale? Consíguelo gratis de esta forma Y para ello Pues bueno, podrás conseguir un Tots Así que nada Deshaciar el League One completado Ponedme en los comentarios si lo vais a hacer Dejad vuestros super y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!